Buenas noches, Malditares. Felices 25 años, fiesta del Mataí. Gracias a un pueblo, a la comunidad, a todos los que lo hacen posible. Malditares. Un sol para los cielos negros, los cielos no diferentes. Sos el mismo músico, que en ella de amor nos pasó, con su corazón abierto. Mi salvación, canadre y gobió, tu madre mía, la flor. Y en el bien de tu poder, tu espiraza y feliz. Nos mantengan ayer, mi persona también, deben no ser como un Cristo más. Sangrano de amor, para los demás, el músico de Dios. ¡Gracias! 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 que sangraron de amor a través de su música para alegrarnos la vida. Hoy recordamos a muchos que pasaron por este escenario pero que desde el cielo nos siguen a acompañar. Bien como si quiero de Luis de la Ticina y Antonio de los Revolos. Escuché mi cuebra radio que están por sacar el tren y si la radio no me dijo verdad no más, a mi ser. ¡Gracias! 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 Atención. canales. Atención. Atención. Daniel Ruiz, Gretorio. Antonio, Daniel Ixeri. Vuelve para la conferencia de Ixeri. Atención. 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 con tu parola y el resto de cualquier los dos amigos y los dos 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 los dos